¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes para compartir la siguiente media hora con lo acontecido en el Golf de la Ciudad. Si usted pensaba que la actividad iba a estar disminuida por el clima, por el viento, por la lluvia, por el frío, nada de eso. Hubo actividad, estuvieron presentes los jugadores en el campo de juego, como sucedió aquí en el Mar del Plata Golf Club, y entonces Hugo Golf también estuvo presente para contarles en imágenes qué es lo que pasó este fin de semana. Luego estaremos en el Sierra de los Padres Golf Club y, por supuesto, también en el Club Mar del Plata Los Acantilados, y toda la información de lo que sucedió en nuestra región. Comenzamos Hugo Golf con las siguientes imágenes. Pero pegó hace rato. Efectivamente. ¡Efectivamente! ¡Fácil! ¡Efectivamente! ¡Fácil! ¡Fácil! Parece que te pusieron una pelota, ¿no? Bueno, en fin. Así los veía partir a Titín, a Juan Lilio, a Tomás, a compartir una buena jornada en el transcurso de la semana. Estas imágenes, adelantándome un poco al mal tiempo, dije, voy a grabar por las dudas. Y bueno, me sirvió, por cierto, porque el fin de semana fue demasiado duro y lo sufrí un poco nada más, no mucho. Pero bueno, así nos ubicamos en acantilados y la actividad que se llevó a cabo. Le voy contando que hay promociones, se han instalado nuevas promociones, como por ejemplo para las visitas, lunes y viernes, un costo de 250 pesos, promoción para visitas solo en efectivo. Y si usted desea más información, obviamente en la Secretaría se la van a ir brindando. Posibilidades para que la actividad no se detenga, buscar la vuelta para que los socios tengan nuevas oportunidades, como por ejemplo los socios con cuota al día. Tendrán dos green fees de 18 hoyos sin cargo en el mes. Esto no es válido para torneos y tampoco son acumulables. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, pero son beneficios para socios con cuota al día. Realmente el club le busca la vuelta, hace lo posible para que los socios tengan nuevas oportunidades. Y bueno, es lo que les estoy un poco comunicando. En cuanto a la actividad, interesante, el sábado con el torneo Cabral es una muy buena presencia de jugadores. 18 hoyos Medal Play en la categoría mixta de 0 a 9, porque fue mixta en las categorías. Ganó Lida Eki y segundo se ubicó Jorge Ruani. Tercera ubicación para Luis Alberto Félix. La categoría de 10 a 16 se la adjudicó Jorge Pedro Sanzisi, segundo Walter Sanzano y tercero Gustavo Dip Ventureira. En cuanto a la categoría de 17 a 24, Carlos Alberto Crego fue el ganador, segundo Juan Llanone y tercero Paulo César Bataglini. En Damas, la categoría mixta de 25 a 36 se la adjudicó Hugo González, segundo se ubicó Brenda García Cuenca, tercer lugar para Alicia Mussoni, cuarta ubicación para Juan Manuel Méndez. Esto es lo que sucedió con el torneo Cabrales que se disputó el pasado sábado en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Han tenido problemas con la energía estos días, así que si usted no se pudo comunicar o no se puede comunicar es por estos temas. Cortes de luz que le están complicando un poco las cosas y de pronto la información está, le diría, a medias. Porque la verdad que los chicos de Secretaría hacen todo lo posible, pero sin energía ya se complica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ahora lo invocamos, seguro, Mario, ¿no? Mario Vinagre en el par 3 y tampoco, mejor lo dejamos ahí. Bien, seguimos con más información, con estas imágenes del Club Mar del Plata Los Acantilados. Les comento que el domingo se jugó el torneo Día del Padre, que me imagino que le ha pasado maravilloso, que le ha pasado muy muy bien y agasajado por la familia, ¿no? El torneo tuvo como ganador en la categoría de 10 a 16 a Carlos Adrián Teich. La segunda ubicación para Jorge Pena, mientras que en 17 a 24 ganó Mario Alberto Pernice. Segunda ubicación para Eduardo Sela Yrigoyen y tercero se ubicó Rodrigo Fabián Ataun en esta categoría de 17 a 24. Yendo a la categoría de damas, la ganadora, Rodi, cerca nada más. Lo único bueno que creo que hiciste ese día, ¿no? Por lo menos eso lo comentaba allí Paterman. Lo único. Pero bueno, estaba la cámara justo. Y corto, corto no sirve. Le decía, categoría damas de 0 a 36, aquí ganó Marta Elena Arroa Barrena y la segunda ubicación para Karen Teich, que estuvo acompañando obviamente a su papá en el Día del Padre. La actividad del club Mar del Plata Los Acantilados. El fin de semana, el fin de semana habrá 18 Hoyos Medal Play el sábado y 18 Medals el día domingo. Final para Paterman. Contame qué se va a jugar el martes. Se va a jugar la segunda fecha de Open Sport, que se hace un forbol a la americana. Y está el ranking también que va por puntos. Bien. Se le da premio a los primeros y segundos y termina con un almuerzo. Salida simultánea a las 9 de la mañana, termina con almuerzo y sale 350 pesos por jugador. Bien. Perfecto. El martes hay que estar aquí entonces. Tienen que venir. Los invitamos a todos que vengan, que vengan a nuestro club, que vean nuestra cancha que está maravillosa. Muchas gracias. Muy amable. Por favor. Gracias. La práctica mejor sale. Se lo usa mucho este green, ¿no? Practican mucho. Sí, sí. Acá viene mucha gente a aprender y a practicar. Entonces, hacía falta y bueno, lo hablamos con la comisión y se está haciendo todo este trabajo de agrandar no solamente los bankers, sino también todo el green y aprovechar y que tenga también movimiento para que sea más entretenido. Está bueno. Muy, muy bueno. Sí, así que estamos en eso. Perfecto. Bien. Gracias. 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 Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Fortín, un clásico renovado. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. En Mar del Plata, primas y hotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes, restaurant, piscina climatizada. Primas y hotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. Placer frente al mar en Udgrasazo, Mar del Plata. Apsu, nuestro Health Club. Disfrute de las caricias y mimos de nuestros terapeutas en un distendido clima de descanso y relax. Reservas al 0223-499-9000. Nos ubicamos ahora en el Sierra de los Padres Golf Club. También, en el transcurso de la semana, me di una vuelta por la entidad serrana. Estaba jugando muchos amigos. El día nublado, difícil, bastante frío y con bastante viento. Omar Argerich, en la imagen. Era largo, pasó cerca por muy, muy poquito. Allí estaba Pepe Fernández de Aguerra, el Valcarceño. Y la finalización de Omar. Le cuento. El sábado hubo un medal, una sola categoría, de cero a más. Aquí el ganador fue Fernando Fabián Oliveri, que está jugando un 5 de Handicap, Fabián. Y hizo una ida de 39. La vuelta de 37 finalizó con un grosso de 76. Y obviamente un neto de 71 golpes para los 18 hoyos. Pepe D'Aguerra, que se lamenta porque bordeó todo el hoyo, no hubo caso. No quiso ser. Y bueno, a continuar en esa nublada jornada. Soplaba al vientito allí desde el Fairway del 2, la puerta abierta. Y estaba duro, estaba complicado. Sierra de los Padres Golf Club. Iba mostrando en el inicio de las imágenes un poco su paisaje, que siempre, siempre es muy agradable. Da gusto recorrerlo. Bueno, al igual que en cada una de nuestras canchas, ¿no? Es decir, todas tienen lo propio. Acantilados por la laguna, en el caso del Mar del Plata Golf, por la costa. Y la sierra por estos pequeños bosques que dan incluso a la parte del campo, hacia el 2, y que siempre son espectaculares, por cierto. Tomás, en realidad, tiene paisajes variados. Es realmente agradable. Federico Panicelli en la imagen. Allí por el 5. Veremos cómo termina su paso por allí. Bueno, pero le decía, el ganador de esta categoría, de 0 a más, Fernando Fabiano Oliveri con 71. 72 para Sergio Omar Figueroa. Tercer lugar para José Luis Fernández de Aguerre. También 72. 73 para Fabio Aníbal Mitón y con 74 Sebastián Patti. Ángel Honorio, que aquí lo tenemos embocando. Y las bromas de los amigos, siempre cuando sucede esto, muchas veces dicen lo único que hiciste en todo el día. Pero el que te vea en este fragmento del programa cree que sos espectacular. Pero siempre en tono de broma. Y realmente fue un muy buen paso aquí por el 5, ¿no? Bueno, después de Honorio se ubicó Juan Carlos Iglesias con 75. Carlos Tione, 76. Jorge Coco Fernández, 77. Al igual que Carlos Alberto Lorenzani. Sergio Gabriel Ríos, 78 y con 79. Marcelo Bunger. Y el presidente Héctor Champenois. Hubo actividad también el día lunes. Más tranquilo, por supuesto. No la misma cantidad de jugadores. Pero en una jornada más agradable. Y el ganador, mientras lo vemos a Juan Pablo Abate, dando sus clases allí por el 2. Chao, Juan, con sus alumnos. Muchas gracias. En un paisaje, como les decía yo, espectacular. Realmente muy, muy lindo. Y los colores del otoño allí se notan muchísimo. Muchísimo. Bueno, les decía, el lunes también hubo actividad. Una única categoría para jugar el medal. Y aquí, mientras lo vemos a Pocho Lecese, el ganador fue Luis Alberto Machado, con 69. Segundo, Luis Ángel Honorio, con 71. Pedro Minúe, 73. Pablo Ernesto Giola, 74, 75. Para Jorge Junco. Después se ubicó Jorge Fernández, con 76 y 79. Para Cosme Omar Argerich. Oscar Carregado, 87 golpes. La actividad del lunes, en el Sierra de los Padres Golf Club. Y continuará la semana realmente intensa en todos los clubes de nuestra ciudad, con los torneos del Día de la Bandera. Pero eso se lo van a contar en instantes, nada más. Mientras lo vemos al Gallego Junco, rumbo al 16. Lamentándose, pero los amigos lo alentaban. Algo no andaría bien, seguro. Allí estuvo Hugo Golf. Walter estaba de práctica con un amigo. No está pudiendo ir a jugar seguido como a él le gusta, pero una vueltita se dio y se entusiasmó, se quedó más hoyos de lo que tenía previsto. Y el amigo le oficiaba de Cádiz. No me lo firmé a él porque... Y Nico, abuelo, préstame el carrito y allá lo llevo a guardar. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Tú, cómo andamos? Bien. De vuelta. Contame, ¿qué sucede el martes feriado, el 20? El 20 de Día de la Bandera. El martes tenemos a la mañana una laguñada de tres jugadores a la mejor pelota. Son salidas simultáneas a las 9 y media de la mañana. Y después del torneo se va a realizar la entrega de premios con un almuerzo, que viene incluido dentro del precio del torneo, que sale 400 pesos, para socios y visitas, así que puede venir cualquier persona. Después de ese torneo, tipo 13, 30, 14 horas, tenemos un torneo de principiantes, abierto también para todos aquellos que quieran venir, así que están todos invitados. Muy bien. ¿Y el resto de la semana? Y el resto de la semana tenemos, como siempre, el miércoles, el Día de Promoción, que sale 200 pesos, y hay una promo a la mañana, que lo comentaba el otro día, que sale 160, saliendo de 8 a 10 de la mañana. Así que hay que levantarse temprano. Hay que madrugar, hay que aprovechar que está lindo, sí. Bien, perfecto. Informaremos entonces. Te agradezco mucho. Gracias. 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 La mesa está servida. Conservas mariquiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste calamares en salsa de tomate mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. locales renovados, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. Eladería La Veneciana, la Veneciana, la Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Eladería La Veneciana, 40 años comprometida con el gusto de sus clientes. Sibiero Optica. Descubra los beneficios de una visión correcta. Sibiero Optica. Barilux Especialista. Sibiero Optica. Jacinto Peralta Ramos. 823. Y llegamos al lugar donde más soplaba. Difícil aquí, imágenes del domingo por la mañana, el Día del Padre. Me faltaba todavía grabar Cancha Vieja y entonces lo llamé a Juan a la Secretaría y me dijo Sí, sí, hay algunos jugando. Claro, algunos eran 4, 5, 6, no más que eso. Y estaba durísimo entre chaparrones. Y el viento se me hacía muy difícil hasta quedarme parado porque soplaba muy, muy fuerte. Ya van a ver ustedes el Asta Bandera, por momentos parece que se va a volar todo. Pero allí estaban ellos y allí estuve yo tratando de mantenerme quieto y lograr estas imágenes para compartir con ustedes, por ejemplo, que el jueves se jugó el torneo The Ladies. Hubo una única categoría que ganó G. Uting con un neto de 38, igual score para Lía Vázquez de Moraza. En tercer lugar, Lee Hizun con 39 y 40 para Eugenia Beatriz Bilbao. Eugenia sigue entusiasmada para ganarle a la cancha y lo va a lograr. Tanto va a insistir que lo va a lograr, sin duda. El estable for Martín Miguel de Güemes, lo ganó Martín José Fasano con 37 puntos. Segundo Humberto Ferrarini con 35, también con 35. Juan Eduardo Péngel, Guillermo Claudio Abdala 34, 33 para Daniel Cura. Remo Mariani 32, 26 Carlos Siri. Jorge Barragán 22 y 17 para Miguel Barragán. El torneo Martín Miguel de Güemes en la modalidad estable for. Y el domingo, el domingo se jugó el forbol americano, Manuel Belgrano, en la categoría unificada para damas y caballeros. Bueno, los ganadores quedaron descalificados. José Antonio Castor Orma Echea y Manuel María del Carril. Y Beltrán Bosch y José Antonio Castor Orma Echea también quedaron descalificados. Así que el torneo quedó vacante. No sucedió absolutamente nada. Así quedaron las cosas. No sé el motivo porque no me figura, pero miren ustedes el hasta bandera como les decía. Cómo estaba eso, realmente complicado. Había que jugar y llovía. Y me dijeron por allí, dice Hugo, nosotros estamos un poco locos, pero evidentemente vos nos acompañás, porque este día no es para estar aquí. Pero todos estaban realmente, a pesar del frío y el agua, conformes, contentos de haber estado jugando. ¿Qué va a pasar el próximo fin de semana? Bueno, el sábado se juega el torneo General Pueyrredón, una categoría única, un medal a 36 hoyos. Y en Cancha Nueva habrá Swift Stakes, como siempre está previsto. Vamos cerrando esta parte porque me estaba mojando un montón ya. Domingo por la mañana, en el Mar del Plata, Golf Club, Hugo Gómez. Y estas imágenes. Y allí conversé con Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿No te llevó el viento por acá, por lo menos? No, no me ha llevado, por suerte. Pero sopla lindo, ¿eh? Sí, está soplando muy fuerte. Juan, contame qué hay el día martes. El martes hay un 18 hoyos medal. ¿Un medal? Sí, con categoría hasta 12, 13, 36. Día de la mañana. ¿Cancha Nueva? Cancha Nueva, 18 medal. Ah, bien, bien. ¿Y cómo continúa la semana? Después, el miércoles está el Choice de Goyenechea, de todos los miércoles, el Swift Stakes, que es el Choice, mensual. El jueves con el torneo de damas, de Nueve Hoyos. El viernes con el torneo de Chivas Real. Y sábado y domingo, 36 sucesos medal. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Hasta luego. Esto no es común. ¿Qué sé de un día como hoy aquí? No hay mejor plan que estar acá. Eso seguro. Es lo mejor. Eso seguro. No te quedes por ninguna duda. Al pesar del día. Pudimos completar los 18. No, increíble. Increíble. Cuando salieron, no estaba así. Tampoco era gran cosa. Después se acomodó un rato y ahora... Es horrible. Pero muy divertido. ¿Pero lo disfrutaron igual? Sí, espectacular. ¿Con quién jugaste? Jugué con Manuel El Carril y con José Ormoecher. Bien. Lo pasamos muy bien. Gracias, Hugo. A vos. Claro. Los únicos valientes, pone Hugo. No, no. Hubo algunos más. ¿Hubo algunos más? Ahora... Ah, este hay dos, mirá. Es increíble salir con este día. Le preguntaba recién y me dice, no, no, está un día bárbaro. Hay que aprovechar. Tenemos sábado y domingo. Somos laburantes y podemos golpear nada más que sábado y domingo. Hay que aprovecharlo, pase lo que pase. ¿La cancha cómo estaba? Muy buena. La verdad que para disfrutarla. ¿Sí? Da ganas de venir a jugar, sí. Qué bárbaro. Bueno, los felicito. Gracias a vos también por estar. Muchas gracias, eh. Si hay jugadores, yo trato de estar a ustedes. ¿Se jugó por algo o por nada? ¿Un café? ¿Nada? Sí. Quería presentar el día del padre, que son mis hijos golfísticos. Y como tiene que ser, les gané a los dos, así que... Disfruta el día del padre. Disfruta el día del padre. Dime a quién está acá. Miren a quién está acá. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Leti? No coincide el clima con tu tono. No coincide el día con el color. Muy bien mis amigos Hemos llegado así al final de este Hugo Golf, hemos recorrido nuestros campos Nos reencontraremos el día De la bandera en alguno de ellos Con los torneos interesantes que se van a llevar a cabo Y si no será el próximo Fin de semana donde estaremos Y seguiremos compartiendo como lo hacemos Desde hace más de 27 años La actividad de golf en la ciudad Hugo Golf Les agradece enormemente Vuestra compañía Hasta la semana próxima, muchísimas, muchísimas gracias